Aquí estoy con la negra caribeña más bella de la bolita del mundo, dominicana como yo, pero de alma latinoamericana. Amara la negra, Amara, gracias. Súper contenta, súper emocionada de hablar contigo hoy, he estado súper ocupadita y bueno, quiero aclararle al público que si llegan a ver algún movimiento o algo medio sospechoso y raro, es que obviamente ahora con lo del COVID y la pandemia, pues entonces nos toca hacer las entrevistas desde casa, así que bueno, ya ustedes saben cómo es esto, bien orgánico. Total orgánico, como eres tú siempre, Amara la negra tan bella, por acá por Colombia donde yo estoy, te quieren mucho, sobre todo a las afrocolombianas, eres un referente para todas ellas, siempre cuando me conocen me preguntan, ¡ay, tú eres de dónde eres, Amara la negra! Para que sepas, entonces, así que tienes, si no has venido por acá por Colombia. Bueno, sí, he tenido el placer de pasar por allá por Colombia, obviamente no he podido disfrutarlo como me hubiese gustado, pero en un momento dado me encantaría regresar y allá saludar a todos los colombianos bellos que me apoyan, claro que sí. Tienes que venir, tienes que venir a hacer muchas cosas. ¿Cómo anda tu carrera, Amara? O sea, bajaste mucho de peso, estás muy guapa. Gracias. Tú eres guapa, pero sin lugar a dudas que cuando estamos más delgaditas, pues nos vemos mejor y nos vemos más jóvenes, aunque tú eres una niña. ¿Qué te motivó a querer bajar de peso así todas esas libras que bajaste y sigues siendo igual de bella? Bueno, definitivamente creo que en la pandemia todos engordamos un poquito y creo que también durante este tiempo me di cuenta de que tenía que cuidar un poco más de mi salud, también tuve unos cuantos problemitas de salud, la cual no he hecho pública y tampoco siento la necesidad de hacerlo, pero entendí que no solamente tenía que estar rellenita para las curvas, para verme buena, rica y mamacita, sino también cuidar de mi salud porque, ¿qué te digo? No hay que esperar, no hay que esperar hasta que pase un fracaso o algo muy malo para uno darse cuenta que debe de controlarse. Entonces el proceso no fue fácil, pero sí obviamente se ha notado mucho el cambio y nada, aprovechando estos cambios para también encaminar mi carrera también del modelaje un poquito, no lo he planificado, no he estado en mis planes, pero lo estoy aprovechando. Ah, quiere decir que estarás en el modelaje, además de tu música, también quiero saber cómo anda la actuación, porque yo, pero te vi por ahí con Fernando Carrillo que iban a hacer algo juntos, ¿cómo es eso? Bueno, estuvimos en la República Dominicana hablando de, nos encontramos con unos productores, unos directores y todo para hacer una película, todavía en estos momentos todavía no se ha dado porque se está preparando, pero sí llegamos a hacer eso, llegan películas para este año también, la cual estamos preparando ahora, ¿qué más te cuento? Ahora mismo también estoy grabando nueva música, que estoy el día 30, también voy a lanzar nueva música, y hay muchos otros proyectos más. Mañana comenzamos oficialmente a grabar la cuarta temporada, perdón, que anda mi perrito por aquí. Mañana comenzamos a grabar oficialmente la cuarta temporada de Love and Hip Hop Miami por la cadena de VH1. ¿Qué más te cuento? Acabo de cerrar un contrato con iHeart Radio para mi propio podcast. Tengo muchos, muchos proyectos. Pero qué chévere, pero mira que ese programa que estás haciendo en VH1, ese no llega tanto por estos lados, porque me imagino que es más para la cultura norteamericana. Cuéntanos un poco de eso, porque verte en la televisión y ahora también en los podcasts, Amara, pero déjale algo a los demás, hacete todo. Mira, yo creo que la vida hay que tomar riesgo, hay que intentar cosas nuevas, hay que explorar, hay que saber qué tan lejos puedes llegar, hay que no ponerse límites, y yo soy así, soy todóloga. Lo que no sé, siempre estoy dispuesta a aprender y hacerlo, y me gusta saber que por lo menos lo intenté. Entonces, pues sí, yo quiero comerme el mundo y hacerlo todo. Va a ser mi primera vez haciendo podcast. Estoy muy emocionada porque sí he trabajado como locutora en el pasado, pero no con mi propio programa, así que eso es bien interesante. Y con Love & Hip Hop, pues sí, es un reality show del mismo que salió Cardi B. Esa fue la plataforma que ella utilizó y se dio a conocer. Es un programa muy reconocido aquí en los Estados Unidos. Habla de la cultura del hip hop y la vida amorosa de los artistas, y por ahí se va para muchas otras cosas. Así que está muy interesante, ya está la cuarta temporada, y pues si tienen la posibilidad de verlo tal vez a través de YouTube, o si me siguen a través de mis redes sociales, de arroba AmaraLanegraALN, ahí yo siempre pongo unos cuantos pedacitos de lo que pasó. Ay, pero qué chévere. ¿Y dónde te sientes más a gusto, Morenaza? En la actuación, en el modelaje, ahora que vas a comenzar la radio con los podcasts, como presentadora de televisión, porque lo has hecho mucho. Bueno, es que tú comenzaste muy chiquita. Sí, comencé muy chiquita, y pues sí, la verdad es que me gusta todo lo que hago. Obviamente hay ciertas cosas en las cuales me siento más cómoda, definitivamente lo que es estar en tarima. Me encanta el cantar, estar en tarima, soy una showgirl, me gusta tener mis brillos y mis coreografías y los bailarines, me gusta todo eso, pero entiendo que también uno va aprendiendo con el tiempo. Estas son nuevas facetas todas, ¿no? Entonces uno va aprendiendo y adaptándose. ¿Quién sabe si ahora cuando comienza a trabajar en lo de podcast me dé cuenta que soy súper buena para eso? Pero te gusta todo. Lo importante es que tú todo lo disfrutas, todo lo saca lo mejor de ti. ¿Y tu madre? ¿Cómo está tu madre? ¿Tu madre qué es tu madre? Ahí anda chancleteando por toda la casa, ya tú sabes. Ella está muy bien, gloria a Dios. Ya sabes, siempre apoyándome. Y pues nada, orgullosa de mis logros. Total. Tú eres hija única, ¿verdad, Mara? Tú eres la única hija. Ya decir, todo lo que tú has hecho para que las colombianas y los colombianos sepan un poco más. Tú comenzaste en Sábado Gigante, como esa niña de los grupos de los niños, y tu madre te llevaba toda la semana. Y ahí arrancas, tú eras una peladita. ¿Tenías, qué, seis años por ahí? No, tenía cuatro añitos cuando comencé en Sábado Gigante en el programa de Don Francisco en el Gran Infantil. Después pasé a ser bailarina del canal para Primero Nuestro, Latin Grammy, Primero Juventud, todo ese tipo de cosas. Después hice comerciales para Disney. Después he hecho tantas cosas. En un momento dado también fui presentadora de televisión, en la Media TV, un programa que se llamaba Taconquitao. Yo he trabajado con Enrique Santo en la radio, he hecho películas, he hecho tantas cosas que te digo, he hecho de todo, pero comencé desde muy, muy pequeñita. O sea, mi vida, esto es todo lo que sé y pues me siento muy contenta. No he llegado donde yo quisiera porque mis metas son tan grandes que uno siempre quiere más, pero estoy contenta de lo que he podido lograr. Es decir, el siguiente paso, ¿dónde tú sientes que te vas a sentir más a gusto? Es decir, tú acabas de decir que tienes muchos sueños, pero uno siempre tiene como el siguiente paso. De todo lo que estás haciendo ahora, ¿cuál sería el siguiente paso para sentirte más segura o más agradecida, para decirlo así? Bueno, la verdad es que me gusta todo, pero, por ejemplo, alguien a la cual yo admiro muchísimo es a Jennifer Lopez. La considero también una todóloga. Puede estar preparándose para ir de gira, ser madre, ser esposa, tener su línea de ropa, perfumes. Entonces, o sea, ella hace de todo y admiro mucho la manera en la cual ella maneja su carrera. Entonces, me gustaría poder más o menos hacer lo mismo. O sea, sueño con algún día tener mi propio programa de televisión. Ya vamos a comenzar con la radio, pero sueño con tener mi propio programa de televisión en algún momento dado. De igual me gustaría continuar haciendo películas. Sueño con hacer alguna novela, algún día donde pueda ser una negra como yo, la protagonista, y no tener que ser de esclava, chacha, ladrona, ni nada por el estilo, amiga de la protagonista. O sea, no. Quiero poder romper esa barrera, esa puerta, y poder inspirar a otras mujeres que ellas también pueden. Quiero continuar con mi trabajo como activista. O sea, quiero hacer tantas cosas que, como te digo, no le pongo límites a mis sueños. Todo es posible y quiero seguir trabajando, pues. Aquí entre tú y yo, las dos como dominicanas que somos, que aunque estamos por fuera, nuestro corazoncito sigue siendo dominicano. ¿Tú sientes que los dominicanos te han apoyado? ¿Sientes cariño de los dominicanos? Claro que sí, claro que sí. Siempre yo, orgullosamente, digo ser dominicana, y donde quiera que voy, me enorgullece muchísimo que me digan, ¡Ay! Pero ella es afro-latina, ella es latina, pero sobre todo es dominicana. Porque, obviamente, el estar aquí en los medios americanos, he tratado lo más que he podido de enseñarles de nuestra cultura, de la belleza dominicana. Y, pues, sí, siento que sí, que me han apoyado. Obviamente, hay muchas cosas las cuales no llegan hasta la isla, que ellos no se llegan a enterar, pero como quiera. Claro que sí, muy orgullosa del pueblo dominicano que me apoya muchísimo. Qué bueno, qué bueno escuchar eso. Yo espero que vengas a Colombia. Si quieres, soy tu manager aquí. Te puedo representar para que no sigas diciéndome, ¡Ah! Tú eres dominicana como la Mara, como negra, como la Mara, como negra. Sí, sí. Es verdad, ¿no? Me encantaría, me encantaría darme una vueltecita por allá por Colombia. Hay tantas cosas que quiero hacer. Inclusive, tal vez, hacer un pitching con algún artista colombiano sería súper bacano, súper chévere. Me encantaría. ¿Con cuál, por ejemplo? ¿Con cuál de los colombianos te gustaría tener un poqueteo en la música? Tú sabes que yo siempre digo que yo soy una persona muy open man. Yo siempre quiero trabajar con aquel artista que quiera trabajar conmigo y que tenga empeño de echar hacia adelante. Porque hay muchos artistas, que también quiero aclarar eso, hay muchos artistas talentosos, ¿Ah? Que no han tenido la posibilidad de pegarse, pero no quiere decir que no sean talentosos. Así que yo soy súper open man, claro que sí. Pero de paso, si te digo que soy súper fan también de Farina. Farina, no me digas. Sí, Farina es una negra igual que tú, súper talentosa y con... Mejor dicho, pasá de melao. Sí, sí, me gusta. Y me gusta apoyar mucho a las mujeres también. Así que, mira, mi negra, mi negra Goyo también, una negra espectacular. Amara, no te quiero quitar más tiempo. Quiero agradecer este tiempito que nos sacaste para Intacones, nuestro espacio para Dominicana y para Colombia. Que sigan los éxitos, que siga ese pensamiento de la solidaridad entre mujeres. La sororidad es lo único que nos va a hacer desmontar los mitos y cambiar la realidad que nos ha tocado por tantos años. Seamos unidos. Eres un ejemplo de eso, mi niña, de salir adelante. Siempre veo que eres amorosa con las otras mujeres. Sigue así. No cambie, ¿eh? No me cambies esa sabrosura por nada. Y ya sabes, una Dominicana que está por Colombia, pero que está muy orgullosa de ti y de lo que eres. Amén. Muchísimas gracias, mi reina. Te deseo lo mejor del mundo. Nos estás representando muy bien allá en Colombia. Y con Dios delante, cuando tengas la posibilidad de pasar por allá, me encantaría conocerte en persona y poder compartir. Te espero, Amara. Amara la Negra en Tacones. ¡Má! Esto es para ti, mi niña. Dios te guarde. La morenaza del Caribe. Amara la Negra. ¡Chao! ¡Chao, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Bye! ¡Bye!